Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, seguro que estáis pensando en qué poner en vuestra terraza esta temporada de exterior. Con lo que está apretando el sol tendréis que mirar algo para que estén bien fresquitas y tal como se presenta la subcomisión medicinal, parece que seguirán camufladas y lejos de miradas indiscretas y quizá algún riego automático para no dejarlas descuidadas porque este verano se presenta movidito y la vuelta también. Y siguen llegando deliciosas novedades para el 2022. Llega la Movi Delicios. ¿Te resulta familiar el nombre, verdad? Pues Delicios Sins lanza al mercado una versión mejorada de una de las sátivas más famosas del mundo. De aroma floral con toques a limón, incienso y madera de pino. Con una productividad y potencia únicas. Haz de un buen sitio en tu jardín y la Movi Delicios te obsequiará con unos enormes, pesados y densos cogollos. Y para rematar, tremendo efecto psicodélico. Sin duda esta variedad no tiene desperdicio. Entra en su web y consíguela. Ya avisábamos en el programa anterior de la cantidad de eventos que íbamos a poder disfrutar las próximas semanas. Como la Feria Canasur en Sevilla o el Bilbao Cannabis Showroom que se celebrará en este mismo fin de semana. Además, se vienen importantes novedades, como la CBD Cannabis Business Fair en la Feria de Cornellá. Raúl del Pino nos lo adelantaba en la última Spanabis. ¿Y bueno, para cuándo la próxima cita? Pues el 7, 8 y 9 de octubre en este mismo recinto vamos a celebrar la CBD Hemp Business Fair, que es una feria exclusivamente para lo que es la industria del CBD y del cáñamo industrial. Va a tener el mismo formato que Spanabis, eso sí, habrá showroom, demostraciones y también contaremos con un buen abanico de conferenciantes. Así que bueno, esperamos veros allí, a Marihuana Televisión y a todo el público de Spanabis. Pero no solo se multiplican los eventos canábicos de cara al verano, sino también parece que el activismo y el sector se articulan de cara a un final de legislatura intenso. Por ejemplo, el Partido Luz Verde celebrará su primer congreso los días 4 y 5 de junio, así como el Cannabis Hub, que celebrará su primera Asamblea General de Socios el día 10 de junio. La Asamblea General de Socios el día 10 de junio. La Asamblea General de Socios el día 10 de junio. La Asamblea General de Socios el día 10 de junio. La Asamblea General de Socios el día 10 de junio. La Asamblea General de Socios el día 10 de junio. de Encuentro Canábico, para facilitar información a quien lo desee. Y el 18, también en Valencia, la tercera Copa Grow Barato. Pilo del borde, entre disparos solo han aprendido a odiarse. Es absurdo encajar en este mundo, no es que lo pretendas que sería todo mucho. Perdóname por ser así, a veces solo puedo gritar, aunque nadie me escuche desde aquí. Soy lo que soy, soy quien soy, lo que a mi persona me suena. Como la cartoma, poco a poco entro adentro, aquí el perrito lo abrazó. Puro y sincero como mitana, como rosario de abuela y crucifijo de gitana. Ya va otro domingo de ramos que prendo rama, y aquí sigo preso de su frialdad como triana. Pero cuelgo si llama, estoy de lío con algún pana. Cada vez que discutimos nos matamos, nadie gana. Sultana, en una oceánica como Tofana, fumo... Con esto terminamos por hoy. Y recordad, esta semana publicamos el nuevo Marihuana News, el 120. Así que atentos, porque celebramos 10 añazos de programas con toda la actualidad canábica. Y los mejores consejos para tu cultivo. Hasta pronto, y muy buenos humos. ¡Suscríbete al canal!